¡Vamos! ¡Vaya descaro! ¡Se podíamos pasar igual! ¡Eodo, paseo! ¡Parece un canso deo! ¡Estamos abrazados por una febre! ¡Tocamos huevos de que un puteo! ¡Siempre van a votar por ti! ¡Sie que de esos beños los ratos, el ámbito entero se ponen los medios en medios para que no nos pasemos de lo que normal ¡Vamos! ¡Vamos tarde a trabajar! ¡Elevado, viviendo suarias este verano morazán venga porriba los canseos que tenemos que aguantar ¡Ei, tí, veñan, ando con agua, rius, namán ¡Este claro, meu amigo que eres a saben que si las negativas van por otro lado que están para recaudar a ver si han borrado trae un festival en que vaya a juntar para poderte juntar a ti a ver por dónde irmos con corredor pechado ¡Voladuras en un mario! ¡Voladuras en un mario buscándose a topar ¡Más obras no pararon! ¡Otra pico vais a alargando! ¡Voladuras en un mario buscándose a topar Permite que cante, que avisa todos los foros, que entera de una vez que la iglesia es todo señal y verdadero, poder cantar lo que ella es padre.